Y el Senado postergó hasta el 7 de enero la votación del proyecto que crea el Acuerdo de Vida en Pareja. Esta iniciativa, que regula las uniones civiles de parejas de igual o de distinto sexo, se aplazó por petición del Comité de Senadores de la UDI. Bueno, queremos conversar más sobre este tema y para eso nos encontramos con el senador de ARN, Alberto Espina, que le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, senador? Buenos días, senador. Hola, Germán. Hola, Paola. ¿Cómo están? Bien, bien. Bien. A ver, ¿cuáles son las pequeñas piedras de tope que quedan todavía para que esto definitivamente se sange? No, yo creo que no hay ninguna. Yo creo que es un muy buen proyecto. Pero faltan horas para que se acabe el gobierno y vamos chuteando el proyecto. O sea... Ah, pero usted está como los curas que retan a los que están en misa por los que no están. Yo no tengo nada que... No, pero algo debe pasar, senador, ahí que hay... No, pero a ver, espérate un poco. O para aclararlo, Bruno. Nosotros tenemos en el acuerdo de Vida en Pareja. Yo soy miembro de la Comisión de Constitución. Una amplísima mayoría de los senadores de Renovación Nacional va a votar a favor, más los senadores de la concertación, porque a mí me parece un tremendo avance para construir una sociedad más inclusiva en Chile. Creo que tener una regulación legal para relaciones que nacen del afecto, del cariño y regular las consecuencias jurídicas que yo tiene, particularmente cuando se trata de parejas homosexuales, me parece muy importante, porque esa frase que dice salir del clóset es una frase muy cruel. Esexual significa que hubo mucha gente que por su sola condición o preferencia sexual estuvo escondida. Y eso es dramático. Y lo que hemos construido es un muy buen proyecto de ley. Que hay gente de la UDI mayoritariamente que está en contra, es una decisión política de ellos. En democracia hay que ser tolerante y aceptar la diversidad de opiniones. La UDI ejerció un derecho que consiste en que se puede pedir la plaza, se ha pedido muchas veces por la concertación, por todos los partidos, que se aplaza la votación porque alguien lo quiere estudiar más, en fin, está dentro de nuestro reglamento. Del Senado, yo espero que se vote el día lunes, porque creo que es un muy buen proyecto de ley que regula las relaciones de pareja nacidas de una relación afectiva, porque esto no es un contrato de compra-venta. Estas son dos personas que se quieren, que pueden ser heterosexuales o homosexuales. Y porque se quieren, se unen. Y esas personas celebran lo que se llama un acuerdo de vida en pareja ante un oficial del registro civil o mediante una escritura pública. Adquieren un estado civil que se llama de conviviente. En segundo lugar, son personas que tienen, digamos, producto de esta relación, una cantidad de derechos y obligaciones que el Estado les regula. Pero lo más importante es que esta es una relación que nace legítimamente de una situación de afecto. Y nosotros la regulamos. La gran mayoría de Renovación Nacional está a favor, vamos a votar a favor. La gran parte de la oposición va a votar a favor. Y espero que pueda ser ley, porque es una iniciativa, entre otras, del gobierno del presidente Piñera. Senador, usted dice que la UDI ha ejercido un derecho, que es que pidan y no cabe duda que es un derecho. Pero la pregunta es que si ese derecho se está ejerciendo de manera ética. Porque hace cuatro años, cuando estaban la UDI y Renovación Nacional detrás del presidente Piñera como candidato, estaban detrás de un programa y dentro de ese programa estaba el acuerdo de vida en pareja. Y entonces pasan cuatro años, estamos llegando, como digo, a la cola del... Faltan semanas para que termine el gobierno. Y entonces uno se pregunta si es que utilizar este derecho, digamos, se condicionó con haber apoyado y aplaudido la llegada del presidente. ¿Será que cuando uno quiere que gane su candidato, aplaude y luego recoge cañuelas? Bueno, eso es lo que se llama dolo electoral, ¿sabe usted? El dolo electoral consiste en comprometerse a cosas que después no se cumplen. ¿Hubo? ¿Hay dolo electoral, dice usted, en la UDI? No, yo creo que la UDI siempre expresó su opinión en el... Muchos UDI, no todos. Yo estuve hablando con Jaime Orpi, que iba a estar invitado, entre otras cosas, a este programa, porque supuestamente iba a estar en contra y iba a estar a favor. Entonces, esto es una cuestión valórica. Asumamos en Chile que los temas valóricos tienen diversidad. La diversidad consiste en ser tolerante con quienes son conservadores como en quienes representamos un lado más liberal. A mí lo que me importa es que este proyecto de ley, que es súper complejo, porque no crean que es llegar y dictar cuatro artículos. Es todo un estatuto jurídico. Relaciones de herencia, relaciones de pareja, cómo se contrata, tienen estado civil, no tienen estado civil, cómo se disuelve el vínculo. O sea, estas legislaciones no son legislaciones que se hacen de la noche a la mañana. Yo creo que estamos haciendo una buena ley y que va a reparar un daño y una injusticia en la sociedad chilena que debe terminarse de una vez por todas. Uno no puede predicar que quiere sociedades inclusivas, que todos se sientan parte del desarrollo, que todos quieran progresar, que todos crean que Chile les da un espacio para salir adelante con su esfuerzo. Y el día que tienen que regular las relaciones de parejas homosexuales o heterosexuales, yo me refiero más a las parejas homosexuales porque las parejas heterosexuales tienen el matrimonio, pero las parejas homosexuales no tenían nada. Que quieran dos personas del mismo sexo tener una regulación jurídica que ampare una relación de afecto, me parece un mínimo de dignidad en un país que se dice inclusivo. ¿Va a ser ley antes del 11 de marzo? Es difícil porque el Senado la va a despachar en enero. No va a ser ley. Yo creo que, lamentablemente, y tal como dices tú, quizás hay quienes confundieron lo que quiere estudiar este proyecto con dilatarlo. Ahora yo te digo, en la Comisión de Constitución nosotros le pusimos el acelerador a fondo. Lo que pasa es que nosotros tenemos, a mí me gustaría que alguien nos acompañara en la sesión, nosotros tenemos sesiones pero ininterrumpidas, de lunes a jueves, de una complejidad enorme, después hay que estudiar los proyectos, ver las iniciativas, sacamos una cantidad enorme de iniciativas legales vinculadas a diversos temas. A ver, hoy día salió una carta de Evelin Matei llamando a la unidad en el Mercurio. Llamando a la unidad. Antes de que sea demasiado tarde. Exactamente, antes de que sea demasiado tarde, dandole espacio también a los jóvenes que se dio cuenta en esta segunda vuelta. Y una carta, que son un par de párrafos, pero que va muy directo al grano a un discurso que dio durante las últimas semanas. ¿Usted ha visto esa unidad de post-elecciones? Se lo pregunto por lo que ocurre, por ejemplo, con Antonio Horlath, que dejaría renovación nacional. Se dice que hoy día iría a dejar esta carta. Y donde dicen que el presidente Sebastián Piñera también podría tomar algún camino. Se ha criticado mucho al presidente Piñera por parte de la UDI, en fin. Una serie de declaraciones donde esta carta viene al parecer a tratar de unificar algo, pero donde el fondo pareciera ser que las cosas están bastante divididas. ¿Qué dice usted? No, la unidad hace un gran déficit de la centro-derecha. Cuando nosotros ganamos con Piñera la presidencia de la República, yo trabajé directamente en esa campaña, era jefe político, me recuerdo. El gran, gran, yo diría, elemento que nos hizo ganar fue que trabajamos todos unidos. Y esa unidad empezó a deteriorarse. Primero, por la pésima costumbre de los partidos políticos de querer criticar en público al gobierno, con lo cual le hacen un daño enorme porque le entregan herramientas y armas a los adversarios. Una cosa es que yo, como miembro de una coalición política, que a mí me pasó, discrepe mucho de cosas que hace el gobierno en algunas materias, va y se le dice entonces en privado, no es por el oscurantismo, sino que oscurantismo. No es por querer, para poner las otras palabras, en una pieza oscura tener las cosas. Es simplemente porque uno cuando discute con su gobierno y se critica y se pelea y vemos todos los días críticas permanentes desde el día que el gobierno se instaló, empezó que por qué el gabinete era técnico y no político, que posteriormente por qué... ¿Y por qué pasa esto en la derecha? Porque la cultura de coalición es una cultura que no está digerida lo suficientemente bien. ¿Y por qué no está digerida lo suficientemente bien en la derecha? Porque los dirigentes políticos no actúan con generosidad muchas veces y prefieren tener una linda portada en un diario a tener un sentido de pertenencia a un grupo. ¿Individualismo? Por supuesto. Pero déjame terminar. Si nosotros tuvimos unidad, nosotros enfrentamos la campaña de la BIN con unidad. Después compitió Piñera con la BIN y tuvimos unidad. Después gobernó Piñera, llegamos a la presidencia con unidad. Si aquí los factores son los siguientes. Uno, el primer factor es que los partidos políticos atacaron y se pelearon y atacaron públicamente al gobierno con esa pésima costumbre de criticarse cuando los adversarios toman estas banderas para usarla en contra. Segundo, porque también hubo de parte del gobierno un error, que es que muy buenas políticas públicas se transmitieron desde el punto de vista racional y no emocional. Y en la política se requiere inteligencia emocional. La política no es solo tirar cifras y números. La política es saber acercarse a una persona y explicarle con calma, con paciencia, por qué el postnatal es beneficioso. No porque beneficia 4.333.222 mujeres. Es por qué hay detrás de eso. Por qué detrás hay un niño que va a ser probablemente más seguro en su vida. Cuando nosotros estamos hablando del ingreso ético familiar, ¿qué hay detrás del ingreso ético familiar? No es un problema de darle plata a los pobres para que sean menos pobres y que hay 233.023 familias. No, es un problema que se hace una alianza entre las familias más modestas que hacen un esfuerzo para poder salir adelante y que se premia ese esfuerzo. Entonces, un gobierno, termino el tiro, un gobierno no solo tiene que saber gobernar desde el punto de vista de la razón, tiene que saber gobernar desde el punto de vista de la emoción. Pero mi conclusión, nosotros hicimos un tremendo gobierno y todos aquellos hoy día que se están dando gustitos, criticando al gobierno de Sebastián Piñera, están cometiendo un tremendo error también. ¿Por qué este gobierno va a dejar un legado que nos va a servir a nosotros de base de sustentación para poder volver al gobierno en el año 2017? Lo concreto es que legado o no, Antonio Horvath dejaría Renovación Nacional, bajarían ustedes el número de senadores, según lo que se ha señalado, por lo menos la menor cifra es de 1990, si es que llegarse a ir de Renovación Nacional. ¿Qué escenario queda ahí? ¿Qué le trae usted o qué siente usted cuando uno le nombra a Antonio Horvath? ¿Hizo la pega que tenía que hacer? ¿Trabajó individualistamente? ¿Intentó apoyar al gobierno? ¿Cómo usted evalúa esa figura tan importante que ahora podría desequilir a la balanza? A ver, le tengo un enorme cariño y no son palabras de buena crianza. Antonio Horvath trabajó con mi padre, así que años atrás cuando mi padre trabajaba en el Ministerio de Obras Públicas, así que le tengo cariño desde esa época, porque mi papá hinchaba mucho por él, así que tengo una relación de afecto y aprecio. Segundo lugar, creo que ha dado una maravillosa batalla por los temas medioambientales, que no son habituales en la derecha. Por lo tanto, esa batalla la ha dado con coraje y con valentía. En tercer lugar, estuve en total desacuerdo cuando él apoya a París y no a el Inmatey. Y en cuarto lugar, no he tenido oportunidad de conversar con él, de manera que lo leí igual que usted en el diario, pero lo importante más que militar en Renovación Nacional o no militar es si nosotros vamos a ser capaces, entre todo, incluido Antonio, porque tenemos muchas cosas que nos unen, tenemos un proyecto compartido, si nosotros realmente vamos a ser capaces de enfrentar a la concertación defendiendo los principios de los que nosotros creemos. Nosotros creemos, y esto es muy importante porque cada proyecto de ley no se puede analizar separado. La concertación representa legítimamente un bloque socialista. Nosotros representamos una sociedad basada en la libertad de los seres humanos y un Estado más que grande, un Estado que acá bien la pega. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ser capaces de ponernos de acuerdo, enfrentar constructivamente a la concertación. Si tiene buenos proyectos, no tener el complejo que tuvo siempre la izquierda, que cada proyecto del gobierno lo demolía, aunque fuera bueno. Porque, y le voy a decir una cosa, no ha existido, yo creo que no recuerdo el retorno a la democracia, una oposición que haya sido más obstructiva, más crítica, más negativa que la que tuvimos. Y nosotros no vamos a hacer eso. Alguien nos dirá inocente, no. Pero ¿sabe lo que pasa? Nosotros vamos a hacer una oposición en donde si hay una buena iniciativa del gobierno, la vamos a aplaudir y la vamos a apoyar sin complejo. Y si hay una que está mala, la vamos a tratar de corregir. Y si no la podemos corregir, entonces vamos a tener un debate de ideas a través de CNN que nos va a permitir que la gente sepa quién tenía razón o no razón. Y estamos dispuestos a discutir, quiero decirte otra cosa, todos los temas. Reforma constitucional, feliz de discutirla. Ni un complejo. Impuesto, feliz de discutirlo. gratuidad en la educación, sí, nosotros tenemos una seria discrepancia. La mayor cantidad de niños gratis. Pero cuidado cuando la gratuidad significa regalarle la educación a la gente rica cuando yo tengo en la Araucanía, perdónenme, y me están viendo de la Araucanía probablemente, más de 120.000 familias que viven en el campo o en la ciudad muertas de hambre. Senador, usted habla de la Araucanía, pero antes de decir si nos alcanza, preguntar a lo siguiente, usted habla de lo importante más que militar o no militar en la Renovación Nacional. Estoy pensando en un militante o un ex militante, el primer ciudadano, el presidente de la República, que dejó de militar y que probablemente no vuelva a la Renovación Nacional. Y revisando los principios de la Renovación Nacional, yo me preguntaba si es que en parte tendrá que ver con el rol y las confesiones que ha hecho el presidente a propósito de los 40 años. Si me permite, voy a tomarme unos segundos para leer un pedazo de la declaración de principios de su partido, para que me diga si usted se siente identificado y si cree que esto puede tener que ver con la decisión de Sebastián Piñera de no volver a militar. Dice que su partido destaca el patriotismo y espíritu de servicio de las Fuerzas Armadas, cuyo origen y gloriosas tradiciones se identifican con el surgimiento y defensa de la chilenidad a través de toda su historia, incluida su acción libertadora del 11 de septiembre del 73, que salvó al país de la inminente amenaza de un totalitarismo irreversible y de la dominación extranjera, culminando así una valiente resistencia civil y recogiendo el clamor popular. Ojalá que no me cuente de cómo estaba el país en el año 73, yo no estaba aquí, pero entiendo que había una crisis institucional, todos entendemos lo que llevó al 73. Simplemente quiero preguntarle si a usted siente que la Renovación Nacional de hoy, o si usted en lo personal, se siente identificado con ese párrafo. Bueno, ese párrafo es bien parecido al que dijo Eduardo Frei Montalva, este paréntesis. ¿Qué año sería eso? El año 73. Por eso yo, pero estamos en el año 2013. Le hago el alcance a eso. Coisiero que esa declaración de principio hay que actualizarla y modificarla íntegramente, porque no son los temas del Chile del presente. Y una de las cosas que yo voy a insistir, se lo plantea la Comisión Política del Partido, la imperiosa necesidad de hacer un congreso doctrinario que modifique nuestra declaración de principio. Esa declaración de principio está hecha, perdón, en el año 89, 87. La realidad del país es distinta. Hoy día estamos hablando de un país que tiene otra visión, otras necesidades. Estamos hablando de un país en que las libertades adquieren cada vez más valor. Pero incluso, senador, más allá del que el país haya cambiado, ¿no sienten ustedes? Porque usted no es la misma persona, tiene más años, todos cambiamos, pero es la misma persona natural, digamos. ¿Lo dice en serio? Usted sigue siendo el... Eso es eso. Tengo que contestar. Hábleme en serio. ¿Pero tengo que contestar eso del año? No, tiene que contestar. Tiene algunos años más, pero más allá de que el país haya cambiado, la renuncia nacional y sus principios tienen que ver con aquellas convicciones internas de las personas que entran o que forman este partido. Y la pregunta no solamente es si es que ha cambiado Chile, y eso es lo que hace necesario cambiar esta declaración de principio, sino que quizás ha cambiado la intelección que sus propios militantes hacen de la historia una vez transcurrido más tiempo. Ah, por supuesto. Por supuesto. Por eso comparto plenamente. Por eso yo creo que los partidos tienen que tener de tiempo en tiempo congresos doctrinarios. Tony Blair, que era laborista, que es un gran libro que se llama Las memorias de Tony Blair. Yo siempre lo recomiendo porque es un centro izquierdista, por llamarlo así. Ese libro es maravilloso. Yo se lo recomiendo a todas las personas que quieran saber de política porque él toma el laborismo, se da cuenta que está en su estructura y en sus principios anticuados y lidera lo que llama el nuevo laborismo, que en definitiva es una reformulación del ideario político. Y ahí uno tiene que definir principios. La libertad, las oportunidades, un Estado no mucho más grande pero que haga bien su pega porque la hace muy mal. Entonces usted empieza a construir un proyecto de sociedad que es el que le ofrece al país. Senador, volviendo un poco a raíz de los principios y todo con Antonio Horvath, que mucho se ha hablado de que él fue un gran luchador y que andaba con la bandera principalmente en las regiones puestas en el hombro y la anduvo trayendo todo el tiempo en el Congreso y luchó por eso. Sin embargo, da la sensación que en la Renovación Nacional o en la Alianza simplemente no se sintió escuchado principalmente con esas temáticas y que da la sensación que de ahí su molestia en general también a salir un poco de su partido. Se lo planteo, simplemente como tema. ¿Cuáles serían las razones, se lo pregunto ahora directamente, las razones para que Antonio Horvath dejara la Renovación Nacional? Porque más allá de un gesto, de un simple gesto de dejar un partido, tiene que haber algo detrás que esté sucediendo para que lo que usted está señalando, para que lo que Eveli Matei está planteando en una carta, públicamente, se esté empezando a dar estas situaciones. A ver, las razones te les queda... No, claramente, pero a su juicio de lo que ha visto internamente. No, yo creo que tampoco es justo que nosotros no hayamos batallado por la regionalización. El gobierno del presidente Piñera es el primer gobierno en la historia de nuestro país con la cooperación de mucha gente que hace dos cosas. Elige los cobres democráticamente, o sea, los consejeros regionales, que ya es una fortaleza muy grande para las regiones, y en segundo lugar está tramitando una reforma constitucional que por primera vez le entrega competencias, atribuciones, que antes estaban en el gobierno sin entrar a la región. Pero para acotarlo, para dejarlo más acotado. No me parece, pero déjame terminar, no me parece justa esa afirmación. Ahora, yo creo que... Yo te voy a preguntar, contestar de fondo, ¿qué es lo que yo veo en los partidos? Yo veo que se han quedado siglos atrás. Es que siglos atrás. Las estructuras de los partidos no tienen nada que ver con el mundo moderno. Los partidos políticos son... Hoy día tú ves a los partidos políticos y partes con varias dificultades. Primero, ¿cuánto tiempo se gastan los partidos políticos en formación de liderazgo jóvenes? ¿Cuánta gente se está formando hoy día para los efectos de enfrentar las elecciones universitarias, como lo hicimos nosotros en la juventud? Es cosa de ver, la baja participación de los partidos en la universidad. Nosotros cuando éramos la Juventud de Renovación Nacional y antes la Juventud de Unión Nacional, nosotros logramos tener en todas las universidades de Chile, de Chile, cerca del 30% de los votos. Ahí estaba Rodrigo Gispeter, que fue candidato a nuestro a la Universidad Católica. Ahí surge Rodrigo Gispeter, ahí estaba Alejandro Álvarez. Hubo una cantidad enorme de gente joven. Entonces, cuando tú me dices los partidos políticos, yo te digo lo siguiente, los partidos políticos se quedaron siglos atrás. Y lo que tiene que hacer la nueva Mesa de Renovación Nacional, que espero que sea una mesa joven y que potencie todos los liderazgos, tiene que decir muy bien, vamos a formar jóvenes en la política, con una mente amplia, con una sociedad inclusiva, sin tenerle miedo a la competencia, porque tenemos ideas para cambiarla. Vamos a formar líderes y vamos a trabajar con la gente en la unidad de base. Señor, ¿sabe por qué se lo pregunto y por qué pongo a Horvath como ejemplo? Porque, mire, un senador de Renovación Nacional, que anda con una corpetita con sus ideas, que tiene que ir donde un candidato como Franco Parisi, para que en teoría encaje, pero que finalmente termina el mismo señalando que muchas de sus ideas están relacionadas o son aceptadas por Michelle Bachelet. Entonces, es una mezcla donde uno no entiende esta persona, este senador, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre con sus ideas, con su diario, que pasa dentro de la alianza que efectivamente él tiene que empezar a buscar y a tocar puesta por otros lados? No, y no dentro de su sector. Pero es que yo no comparto en esa decisión, tal como te he dicho que tengo cariño por Antonio, lo conozco y he trabajado con él y además es de su, yo diría, espectacular interés, que es muy bueno por el medio ambiente, un tema tan a veces olvidado. Yo creo que todas las ideas que él tenía medioambientales que eran muy potentes pudieron haber sido entregadas y como un gran aporte a la campaña de la alianza. Ahora, vuelvo a insistirte en lo siguiente, los partidos políticos no son regimientos, los partidos políticos tienen que tener amplitud, tienen que tener la capacidad de recibir personas que tienen vertientes, orígenes distintos. Nosotros somos de dos vertientes distintas, una ala conservadora y una ala liberal, pero tenemos dos maneras relacionadas. Pero Jorge Bachelet era del ala micheletista, ¿es bacheletista? No, él siempre fue una persona liberal que apoyó nuestras ideas. Yo ya te acabo de decir respecto de el hecho que el episodio que tuvo él con Bachelet y con compañeros, yo no lo comparto porque entiendo que si tú eres parte de una coalición y tienes tu idea, las batallas dentro de tu coalición. Pero el punto final, ¿sabes lo que queda de la discusión de esto? A mi juicio quedan tres cosas. Primero, nosotros vamos a defender al gobierno del presidente Piñera, sí o no, porque la concertación con razón va a tratar de demolerlo para deslegitimar la posibilidad nuestra de gobernar en el año 2017. Yo a lo menos soy de aquellos que creen que tenemos que defenderlo bien porque hicimos un tremendo gobierno para Chile, para la gente. Errores se cometieron, toda obra humana tiene errores y errores graves de falencias políticas que ya te expliqué en antes. Los gobiernos no solo son números, son sentimientos. Y eso se transmitió muy mal y nuestra gente muchas veces se sintió sin pertenencia con el gobierno. Segundo, ¿tenemos que modernizar los partidos? Por supuesto, porque son un instrumento de modernización. Hoy día los jóvenes no entran a los partidos. Y es doloroso ver que los hijos de uno no entran a los partidos. Cuando uno a esa edad ya era un militante activo porque los partidos se han transformado en lugares no de búsqueda de ideas, de debate, ni formación de jóvenes, sino más bien de resolver pugnas de poder. Y en tercer lugar, tenemos que hacer una oposición que nos permita cumplir con lo que dijimos, colaborar para que al país le vaya bien y formar nuestra alternativa de gobierno para el año 2017. Muchas gracias por esta conversación, senador. Se nos quedan temas, pero no nos alcanza el tiempo. Que tengan un buen día. Muchas gracias. Gracias. Y luego la edad me dejó preocupado. Es para todos igual.